Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, yo me encuentro muy bien y hoy ya nos encontramos con la número 15. Falta muy poquito, estamos a una canción de terminar y la verdad que me tiene súper intrigada también el final, ¿qué quiere decir el final? Creo que cada canción nos viene llevando a diferentes estados de ánimos, a transitar diferentes emociones y eso me empecé a sentir muy bien porque me di cuenta que en cada canción me conecté con la canción, conmigo misma y con lo que estaba tratando de interpretar en cada canción para poder compartirles a ustedes lo que pienso, lo que siento, lo que me conectó, si me hizo bailar, no me hizo bailar. Así que bueno, estamos a muy poquito de terminar esto y vamos a reaccionar a la canción número 15 que se llama El final. Dicen que todo está en mí, pero no sé en dónde, rozando ese colapso, caminando al borde, grito pero solo el dolor responde, supuestamente ya lo vi, no sé por qué se esconde, años pasan con esto que cargo, me desgasta todo, pierde su significado, no tengo control de nuevo, me encuentro acorralado, caigo fuerte, me siento atrapado. Estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, no sé lo que va a pasar, pero me da igual, porque se está acercando el final, estoy esperando ese final, yo sé que pronto va a llegar, yo lo espero acá, porque se está acercando el final, damnificado por esta apatía, llorando sangre cada puto día, no entienden pero dicen que yo soy la guía, estoy agradecido de toda esta agonía, sáqueme el maquillaje y necesito verme, tanto filtro encima que ya no puedo entenderme, vivo con esto como es que a mí puede dolerme, sin respuesta es frenar o voy a enloquecerme, estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, no sé lo que va a pasar, pero me da igual, porque se está acercando el final, estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, no sé lo que va a pasar, pero me da igual, porque se está acercando el final, estoy esperando ese final, estoy esperando ese final, yo sé que pronto va a llegar, yo lo espero acá, porque se está acercando el final, bueno, creo que me llevó a, no sé si puntualmente hay tristeza o angustia, o asón, no, me conectó con lo que esperan, creo que los finales son tristes, son muy tristes algunas veces, pero también confío que el final permite otro inicio de algo, de lo que esté viviendo esa persona, creo que eso también permite poder darse ese final, no sé, triste y directamente conecte a un comienzo, y creo que los comienzos son nuevas oportunidades, nuevos caminos, nuevos inicios, y a veces está bueno también conectar con ambas partes y entender, o por lo menos es mi opinión, de que no existe uno sin el otro, ni el final, ni el inicio de algo, así que creo que todo sucede por alguna razón, por algún motivo, y creo que esta canción lo dice, lo transmite, o por lo menos mi percepción, así que también me gustó, porque me conectó directamente con un mensaje, y eso también está bueno, que no solamente todas las canciones poder estar en movimiento constantemente, creo que eso es lo que permite la música llevarte a diferentes emociones, diferentes sensaciones, y siempre entendiendo conecta con lo que es 7-1, ¿no? Si uno está triste, si uno está angustiado, creo que también conecta con eso, y si uno está más alegre, más con buen ánimo, creo que la música permite que nos podamos expresar de esa manera, y bueno, poder disfrutar ambas cosas, ¿no? y vamos a seguir reaccionando a la última canción, que es la número 16, así que nos vemos en un próximo video. Chau chau.